En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Minuquiz, Minuquiz, ya va a comenzar. Icarí, Icarí nos va a presentar. A Jesús y a María aprenderás a amar. Y a vivir el Evangelio con felicidad. Había una vez una monjita llamada Sorfani. Era muy inquieta, amorosa y obediente. La Virgencita le pidió que le ayude a que su Hijo Jesús sea conocido y amado por los niños. Ella dijo, sí. Le mandaron a Mayani y ella obedeció. No sabía cómo hacerlo y pidió mucha ayuda a muchas personas que aman a Dios, como mi tía Pau. Y así nació Icarí con los Minuquiz. Minuquiz, Minuquiz. María míranos, si tú nos miras, él también nos mirará a los Minuquiz. ¡Feliz cumpleaños Minuquiz! ¡Que tengan un gran año!